Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Sin mayor dilación empecemos identificando los hábitos destructivos que afectan a nuestras vidas y cómo aplicando un enfoque estoico podemos acabar con ellos. En nuestra búsqueda constante de una vida más plena y significativa, con frecuencia nos encontramos atrapados en patrones de comportamiento perjudiciales que afectan a nuestro bienestar y felicidad. Desde la procrastinación y el pesimismo hasta la era descontrolada y la autocrítica implacable, estos hábitos nocivos pueden manifestarse en una variedad de formas. El estuicismo es una filosofía antigua muy práctica que además nos brinda una visión poderosa para abordar y eliminar estos hábitos perjudiciales en su contexto. Tengamos en cuenta estos hábitos perjudiciales en nuestra vida cotidiana. Vivimos en una época en que la tecnología y la comodidad han cambiado nuestra forma de vida significativamente. No obstante, junto con estos avances han surgido nuevos hábitos perjudiciales. Por ejemplo, la adicción a las redes sociales puede tomar horas valiosas de nuestro tiempo y socavar nuestra concentración y productividad. Podemos ver el tiempo desde la lente estoica como un recurso limitado y valioso. Y debemos esforzarnos por utilizarlo sabiamente y virtuosamente. En conclusión, retomemos el control de nuestro tiempo y manejémoslo sabiamente en lugar de ocuparlo en redes sociales, ya que éstas están diseñadas para engancharnos. El perfeccionismo paralizante es otro hábito destructivo frecuente. La búsqueda constante de la perfección puede llevar a la inacción y al miedo al fracaso. Aquí la filosofía estoica nos insta a aceptar la idea de que crecemos y aprendemos a través de nuestros errores y dificultades. Los errores a menudo son más valiosos que los éxitos porque te enseñan lo que es incorrecto, dijo Seneca. Ejemplos de la conexión estoica con la conducta destructiva. Imagina a alguien que está constantemente preocupado y ansioso. Esta persona en ese preciso momento podría recordar las enseñanzas de Epicteto sobre que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. De esta manera apliquemos el enfoque estoico para liberarnos parcialmente de nuestra preocupación y ansiedad. Si alguna vez nos hemos visto en esa situación, que yo también me he visto en ella con cierta frecuencia, recordemos que a través de la aplicación de esta idea podríamos aprender a examinar nuestros pensamientos y creencias subyacentes, desafiando las ideas absurdas que causan ansiedad y finalmente liberándonos de su impacto negativo. Considera, por ejemplo, a alguien que lucha contra la adicción a la comida poco saludable. Esta persona podría aceptar la idea de que sólo tiene control sobre sus propias acciones y decisiones, no sobre los resultados externos, según la filosofía estoica. Con esta perspectiva, esta persona podría comprometerse a tomar decisiones en su dieta conscientes y racionales, independientemente de los resultados a corto plazo. Es decir, el camino a una dieta mejor es ser conscientes de que Roma no se construyó en un día, pero que nuestras decisiones con respecto a nuestra dieta, aunque inicialmente sean muy pequeñas, van a convertirse en fundamentales para llevar una vida más saludable. En este universo estamos condicionados por la acción igual a reacción, es decir, por la ley de causa-efecto. La vida puede ser una cadena interminable de eslabones que representan causas que producen efectos que a su vez son causas de nuevos efectos y así indefinidamente. Mencionemos algunas citas relevantes de la filosofía estoica que vienen al caso. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Seneca. No busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Espíctito. Tú tienes el poder de retirar tu mente de lo que te perturba y la posesión de un juicio que se eleve por encima de lo que te resulte incómodo. Marco Aurelio. Veamos ahora cómo podemos darle una aplicación coherente a los principios estoicos en la vida real. ¿Cómo aplicar la autodisciplina diaria? Crea una rutina diaria que sea coherente con tus objetivos y valores. Incluso si te ves en dificultades para llevar a la acción tus objetivos, comprometete a actuar de acuerdo con estas intenciones. Tu voluntad se fortalece al practicar la autodisciplina constante, lo que te permite resistir la tentación de caer en hábitos destructivos. Recuerda que el entrenamiento produce milagros y que nada sustituye a una preparación profunda. Esto te obliga a crearte un calendario de objetivos, un plan de acción con listas de tareas específicas para que así mentalmente estés comprometido contigo mismo a conseguir tus objetivos. Compromete a dedicar algo de tiempo diario a la reflexión. Aunque algunas personas prefieren la meditación, es posible que para algunos de nosotros estemos más cómodos dedicando algo de tiempo al día a reflexionar sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Tómate un momento cada día para considerar tus pensamientos y acciones. Identifica patrones destructivos y critica las creencias que los sustentan. Escribe tus pensamientos en un diario estoico para que puedas analizar tus desafíos personales y las lecciones que has aprendido. Por cierto, este es un hábito positivo que practicaba Marco Aurelio todos los días nada más despertarse. Anticípate al futuro para evitar ansiedades. Recuerda, ya nos hemos referido a ello antes. Nada sustituye a una preparación profunda. Tomar conciencia de que la visualización de posibles obstáculos ayuda a anticipar problemas y dificultades en el futuro. Practíquela imaginar el cómo te manejarías con estos desafíos manteniendo la compostura, el control y tomando decisiones inteligentes. Esta técnica de visualización te prepara emocionalmente y mentalmente para manejar situaciones difíciles. Empieza o prosigue con la práctica del aprecio y la gratitud. Los sustoicos enfatizan la importancia de apreciar lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. Tómate un momento cada día para hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayuda a desarrollar una mentalidad positiva y a alejarte de hábitos negativos como el pesimismo. El ser personas pesimistas es una lacra que debemos eliminar lo antes posible. Seamos conscientes de que el ser pesimista se puede convertir en un hábito destructivo no solamente para nosotros sino para las personas que nos rodean e evitémoslo a toda costa. Empieza a ejercer toda tu responsabilidad asumiendo el control interno. Con frecuencia nuestros hábitos destructivos son el resultado de una sensación de que no tenemos control sobre nuestras vidas. Los estoicos nos recuerdan que solo tenemos control sobre cómo nos comportamos y cómo pensamos y sentimos ante esos hábitos. Podemos liberarnos del ciclo de reacciones impulsivas y negativas al asumir la responsabilidad de nuestras respuestas y decisiones. El estoicismo es una filosofía que enseña cómo vivir una vida plena y significativa mediante la virtud, el autocontrol y la serenidad mental. El enfoque en el autodominio y la sabiduría práctica lo convierte en una herramienta valiosa para eliminar hábitos destructivos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Gracias a los principios fundamentales del estoicismo podemos destruir cualquier hábito negativo que hayamos adquirido con el paso del tiempo. Y uno de los más importantes es saber distinguir entre lo que puedes y lo que no puedes controlar. El estoicismo enfatiza la importancia de reconocer lo que está fuera de nuestro control y concentrarnos en lo que podemos influir, controlar. Aceptar que no podemos controlar los eventos externos nos libera de la angustia y ansiedad, base de comportamientos para cualquier hábito destructivo. Principio del desapego de los resultados. Los estoicos nos alientan a centrarnos en nuestras acciones y actitudes en lugar de en los resultados. Esto implica hacer lo mejor posible en cada circunstancia y aceptar los resultados sin depender de ellos emocionalmente. Un buen consejo que recibí hace ya muchos años es desdramatiza tanto las derrotas como las victorias, ya que en realidad no tienen tanta importancia en el devenir del universo. Afronta de cara las adversidades de la vida. Los estoicos creían en la valentía y la perseverancia para enfrentar las dificultades. Consideraban que las dificultades y adversidades eran oportunidades para desarrollar la sabiduría y la virtud. Todos habremos oído alguna vez la frase de Lo que no te mata te hace más fuerte. Cuidado, esta frase es muy simpática pero se basa en algo totalmente erróneo. En el ámbito de la psicología positiva ese término se utiliza para referirse a la capacidad de las personas para afrontar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Las experiencias negativas pueden tener una variedad de efectos en diferentes personas y es importante ser cauteloso al generalizar esta idea de manera absoluta, ya que algunas experiencias hábitos negativos pueden causar traumas. En definitiva, lo que no te mata te hace más fuerte o te debilita. En última instancia, el aplicar los principios estoicos nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y emociones, de aceptar que las circunstancias externas no son permanentes y desarrollar una mentalidad fuerte y centrada en la virtud. Podemos eliminar hábitos destructivos y vivir una vida más significativa y plena al incorporar el estuicismo en nuestra vida diaria. La filosofía estoica proporciona un camino entre otros muchos para navegar por los desafíos de la vida moderna y encontrar un sentido duradero y en un mundo en constante cambio. Si este tema sobre el estuicismo es de vuestro interés, os recomiendo ver el siguiente vídeo. Mejora tus hábitos aprendiendo de los estoicos y fortalece tu disciplina. Y me gustaría animaros a suscribiros a nuestra newsletter gratuita y a este canal en YouTube para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.